Ya llegó Paula, se decía en un noticiario cotidiano, y esa Paula finalmente terminó en romance con el dueño de Televisa. Paula Cusi. Sí, pero empezó como colaboradora de Sabludovsky, pero después la cercanía, la amistad y luego intervino Cupido. ¿Y concreto? Pues, ¿cuál cercanía? La vio un día en la televisión. Pues, a ver, llamen a Jacobo, vamos a hacer una reunión para la Cusi. Sí, pues así ha pasado con varias celebridades de Televisa. La que se casó con Carlos Fuentes, por ejemplo, era también reportera de Jacobo Sabludovsky. Sí, Silvia Lemus. Sí, Silvia Lemus. Pero ahí sí, obró solo este Carlos Fuentes. Yo creo que el más famoso romance de esa manera es el de Antonio Banderas, que vio a la mujer ideal de su vida en una película. ¿A Melanie Griffiths? No. Vio El Zorro. Ah, no, pero ¿sabes quién fue? Michael Douglas, que ve a Zeta Jones, a Catherine Zeta Jones. Perdón, a ver si... Un momento, un momento, un momento, ahora sí, arrancate. Michael Douglas ve la película del zorro y ahí queda, pues, sorprendido, impactado por la belleza de Catherine Zeta Jones, que era la protagonista de la película junto con Antonio Banderas. Y hace todo lo posible por conocerla, al grado de casarse con ella. A ver si así la llega a conocer. Pues, digo, porque una cosa es que quieras tener la aventura y otra cosa es que ya formalices la situación y quieras a esa mujer para toda tu vida. Pero también, Balderas le había pasado lo mismo al ver una película de Melanie Griffiths. Sí, también. Dijo, este es... Sí. Sí. Así que se iba a sentar al cine para buscar novia. Se las llevaban a su casa. La más sorprendente es la historia de Woody Allen, de aquella mujer que se sienta y siente, piensa y vive que los personajes salen de la pantalla. En la rosa púrpura del Cairo. Es que todos así llegan. Penélope Cruz la vio en la calle uno de los Mecano. En la calle. La invita al video. La ven en el video y la invitan a filmar. Sí, lo mismo le pasó al Príncipe Felipe con Leticia. Ah, no, no. Al de Rainero. 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 Uh, Rainero. Pero es que era su fan. Se volvió loco. Desde antes de él concebir la idea de que pudiera ser su esposa, él era su fan. La veía en los westerns, en todos lados, y un día se le concedió conocerla porque ella fue a filmar y filmó dos películas en Mónaco. Una fue para atrapar al ladrón y la otra fue el Cisne Negro. Pero ahí en el Cisne Negro, sí asistió Rainero a la filmación. Ya la conoció, la invitó. Luego fue a su casa, a Filadelfia. Con el papá, el suegro zapatero. Pidió, pero rico. Bueno. Digo, no, no componía zapatos. No, ya. Y repito. Entonces, ya le pide la mano de la hija, todo muy solemne. Aceptan todos y muy contentos. Y hasta el día de la boda se acaba la felicidad de ella. Sí. Muchos actores, hombres también, han terminado casados con fans, cantantes también. La clásica que va y va a los conciertos y está presente y acaban por conocerse y terminar en romance. Lo curioso de estos otros casos es que ambos sean actores, ambos sean famosos y se conozcan así porque uno vio al otro y no trabajando. Porque trabajando, pues la cantidad de casos que quieran. A María Félix la localiza un hombre en una paradora en plena calle y le llama la atención y la invita. Y se niega primero y después de todas maneras lo sigue gracias a ese descubrimiento. Otro que también es invitado a una fiesta y en esa fiesta, simpático como era, atractivo, se da cuenta un productor de cine y lo invita, no le gustaría y dice, no, no, yo vivo muy a gusto. ¿A qué se dedica usted? Soy pescador y vivo en un puerto. Luis Aguilar. Y se va, no le gustó ni le llamó la atención, pero ya estando allá lo piensa y se regresa. Y curioso que en una película, Luis Aguilar, se podría decir que interpreta el papel de lo que le sucedió de alguna manera en la realidad, que es del rancho a la televisión. Él es un pueblerino y de repente quiere hacer el intento en la ciudad, en la XCW, de volverse una estrella del canto y se le cumple. Cosa que a él, de alguna manera, se le dio que lo descubren en una fiesta. Él era pescador y viene a la ciudad y se vuelve una estrella. Estaba yo a principiar hablando de Paula, pero Paula no es un personaje, es un obstáculo, o es un tesoro, o es un cerro. Como ustedes quieran verlo, el cerro de Paula, cercano a las pistas del aeropuerto de Santa Lucía, dice Antropología, que es asiento de culturas teotihuacana, tolteca y mexica. Vestigios asentados en ese lugar, obligan a plantear de nuevo el proyecto del aeropuerto general Felipe Ángeles. Desde el punto más alto del cerro, se aprecia la base militar de Santa Lucía y el terreno plano donde se construirían las pistas. Este macizo de piedra volcánica, que se conoce como de Paula, obligará a replantear el proyecto y construcción del Felipe Ángeles en Santa Lucía, ya que es un diamante arqueológico en bruto. Vamos a ver qué se determina, pero es importante tomarlo en cuenta, porque por un lado se pierde y por otro se gana. Lo que sí deben considerar es que ya en este momento las llegadas y salidas de los aviones en el aeropuerto de la Ciudad de México, sobre todo cuando son fechas de vacaciones altas, se pueden tardar hasta media hora en tomar pista. Y están dando vueltas y vueltas hasta media hora. Imagínate dentro de un año, aumenta la población, aumenta el número de vuelos. Dentro de un año van a tener que pedir pista antes de salir de su lugar de origen. Que los bajen en paracaídas. Pero eso, quizá en los vuelos nacionales nos resignemos a estarnos media hora en la salida, pero en los vuelos internacionales que son los más importantes para el país. Pues por eso se empezó a construir el de Texcoco. Se tomaron todas las medidas, todas las consideraciones, pero era otro sexenio. Y luego llega el nuevo y dice, no, eso no, tache. Y surge una nueva idea y proyecto. Pero apenas en ese momento surge la idea, el proyecto y la construcción. Sí es, nadie se había fijado en detalles como el cerro mismo. Y lo que contiene el cerro, la imposibilidad de arrasarlo, que era otra posibilidad para que no estorbaran los vuelos, pues ya queda eliminada. Entonces, pues va a salir más caro, es nada más eso.